Son operaciones complejas, exigentes, de mucha responsabilidad. El mercado no admite el error o la ineficiencia, hay mucho en juego y los clientes solamente quieren niveles de excedencia. El compañero es una persona que tiene un muy buen sentido de humor y es muy bueno en trabajar con él. A mí me gusta trabajar con César porque la gente lo quiere mucho, lo estima mucho y nosotros también. Buenos días, trabajo en una firma de abogados. Lo que más me gusta hacer es escanear, ya que en el escaneo me defiendo mucho y en la firma de abogados soy una persona muy importante. Trabajar con mis compañeros es muy excelente, ya que con ellas me apoyo en el trabajo. Trabajar con una abogada es muy chévere, ya que ellos me dan el conocimiento y el mando que ellos tienen en cada una de las empresas. Cuando se inició la firma realmente no sofre, él rápidamente se integró a sus instituciones y se convirtió en un miembro muy productivo y de mucha confianza dentro del tipo de artística y de manejo de información con bien ser el ambiente. Estamos acostumbrados a ser equipo con los niños, pero teníamos un molde, un estereotipo. Cambiamos este molde y hemos aprendido muchísimo. La experiencia con César ha sido maravillosa. Gracias por la oportunidad de ingresar. Gracias por la oportunidad de trabajar. Gracias por la oportunidad de compartir. Gracias por la oportunidad de ser amigos. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad.